EXPRESIONES USADAS EN ESPAÑOL Y CONTADAS POR ESPAÑOL NATURAL EXPRESIÓN ME IMPORTA UN PEPINO Bienvenido a un nuevo capítulo de Natural Spanish, en el cual veremos una nueva expresión de uso frecuente entre los hispanohablantes. Nuestro deseo es ayudarte a hablar español naturalmente y sin estrés. ONLINE. Español natural está dirigido a aquellas personas que tienen un conocimiento básico sobre el español, comprende nuestros artículos aunque sea de forma general y desea mejorar en su comprensión y su dominio del español hablado. Pero queremos ir más allá sin limitarnos a un español estándar. Nuestro objetivo es lograr que te desenvuelvas en cualquier ámbito, tal y como se expresa un hispanoparlante en su vida cotidiana, es decir, tomando en cuenta también las frases y vocabulario más comunes, que no verás en un curso de español tradicional. Y aplicando un método de enseñanza natural, facilitando así tu aprendizaje. Visítanos en nuestra página www.espanohalnatural.com o www.naturalspanish.com y anímate a descubrir lo que te proponemos. La expresión que veremos hoy me importa un pepino también es conocida como me importa un pimiento, me importa un bledo, me importa un rábano o me importa un comino. Todas muy usadas en el mundo de habla hispana y todas se utilizan para expresar que algo o alguna situación no nos importa o nos importa muy poco. En algunas ocasiones es usada con cierto resentimiento o desprecio. El pepino es una hortaliza originaria de la India, la cual fue muy utilizada por los egipcios en la antigüedad, luego por los griegos y romanos. Esto ha cambiado y actualmente los pepinos son cultivados y consumidos en muchos países del mundo, hoy están al alcance de todos los hogares. Se cree que por su bajo valor comercial se comenzó a usar de manera figurativa en esta frase me importa un pepino para denotar poco valor o importancia. Situación similar se presenta con el pimiento, el bledo, el rábano o el comino. Practiquemos su uso y aprendamos por medio del contexto, como te lo proponemos en español natural. Hola hija, me acabo de enterar que el viernes es el matrimonio de Juan y no nos invitaron, ¿qué pasaría? Ay mamá, la verdad me importa un pepino que no nos hayan invitado, tú sabes ellos como son de especiales y de extraños. Lina, me contaron que se entraron los ladrones a tu casa y tú estabas ahí con tu familia, cuéntame cómo están, ¿les robaron todo? Sí Ligia, esto sucedió el domingo pasado, la verdad fue una situación aterradora, nos tiraron a todos al piso y nos amarraron, buscaron en todas partes, se llevaron todo lo de valor, hasta los celulares, pero en realidad me importa un bledo lo que se hayan llevado, lo importante es que todos salimos ilesos de esa situación tan difícil. Rafa, mira, ya va a hablar el presidente, escuchemos lo que va a decir. La verdad Loli, no quiero escucharlo, me importa un comino lo que va a decir ese señor. Hija, como a ti definitivamente te importa un pepino todo, debo decirte que si este semestre también lo pierdes, no seguiremos pagando tus estudios, tendrás que ponerte a trabajar, porque ya no podemos más. Ha sido un gusto para nosotros compartir este artículo contigo, recuerda escuchar el audio y seguirlo en voz alta, si es necesario, ayúdate con el pdf, el cual podrás descargar desde nuestra página, opción audios. Esta es una manera muy efectiva para desarrollar tu oído y mejorar tu pronunciación. Si no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas para que recibas los tips de nuestro método, un audio con la explicación del mismo y otra información de tu interés que te permitirán comprender cómo podrás lograr hablar español con Natural Spanish. Si te ha gustado este artículo, compártelo en Facebook, de esta manera nos ayudas a llegar a más personas que como tú desean hablar español. Hasta pronto y te deseamos todo lo mejor. ¡Suscríbete al canal!